Leo en San Juan capítulo 6 No se necesita ser científico espacial para darse cuenta de que tenemos que comer para sobrevivir. Todo nuestro mundo se mueve por la luz del sol. Las plantas toman la energía que envía el sol para convertirla en alimento. Y nosotros tomamos las plantas para llevar la energía a nuestros cuerpos. Necesitamos la energía para vivir. Pero si quitamos la energía, si quitamos las fuentes de alimentos, en pocas semanas nuestro cuerpo terminará consumiéndose y moriremos. En este misterioso pasaje del libro de Juan, Jesús aplica el mismo principio a nuestras vidas espirituales. Ahora, a primera vista suena un poco bárbaro, como si Jesús estuviera promoviendo el canibalismo. Pero, obviamente, tú sabes que ese no es el caso. Es un principio espiritual. Y lo que Jesús está diciendo es que para sobrevivir lo necesitas a Él. La Biblia revela en varios lugares que Jesús mismo es el Creador, la fuente de toda vida, y cuando te apartas del Creador, te enfrentas con un grave problema. No tienes lo que necesitas para sobrevivir en el universo que Él creó. Pero este pasaje va un poco más profundo, va más allá. Jesús nos dice qué es lo que está insinuando cuando dice que comamos su carne y bebamos su sangre. Presta atención a lo que dice pocos versículos más adelante. Y luego en el versículo, versículos más adelante, dice el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tener una relación con Jesús implica más que asistir a la iglesia y participar de los símbolos que han estado allí durante milenios para recordárnoslo. Para encontrar realmente la vida, tienes que alimentarte con las palabras de Jesús. Son como los rayos del sol impactando sobre la tierra y produciendo vida. Al llenar tu mente, vuelves a la vida. Comienzas a convertirte en lo que los seres humanos eran antes que le volviéramos la espalda a Dios. La neblina se disipa, nuestros cerebros son vitalizados y nos convertimos más y más en lo que Dios quería que fuéramos. Por eso, alimentarnos de la palabra de Dios nos trae cada día una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!